Todo el mundo quiere jugar, quiere ser titular y a eso he venido. Si me toca seguro va a ser para apoyar a todos los demás y dejarse los mandos a Juan que es el que manda y cuando me toque dar lo mejor de mí nada más. ¿Qué es lo que le puede dar Diego Pizarro a este equipo de Fútbol Club Melgar? Los hinchas, algunos toman con buena iniciativa tu llegada. Sí, bueno, yo lo que le puedo dar es entrega, lucha, sacrificio, un buen rendimiento cuando me toque estar y esperemos que eso lleve a los triunfos que es lo que todo el mundo quiere. La permanencia es por lo que queda del año, por el próximo año más, porque el profe Juan nos decía este es un proyecto que no solo se está pensando en el 2014, viene el centenario y hay que contar con gente joven. Sí, sí, a mí me ilusiona mucho estar por el centenario de Melgar, no he firmado nada para el próximo año pero me ilusiona mucho así que ya eso se verá más adelante.